Con una ceremonia de clausura que tuvo una duración de tres horas y celebrada en el Stade de France, los Juegos Olímpicos París 2024 llegaron a su fin. La versión sinfónica de la Marselleza, el himno francés, dio inicio al acto que congregó a 80.000 personas. Las delegaciones deportivas participantes ingresaron con sus banderas al escenario. Los medallistas olímpicos Daniel Pintado y Lucía Yepes portaron el estandarte nacional, acompañados del resto de deportistas nacionales y entrenadores. Como parte de la ceremonia también se entregaron las últimas medallas a las ganadoras del maratón femenino. Uno de los momentos más icónicos fue la aparición del actor estadounidense Tom Cruise, quien saltó del techo del estadio como si fuera una escena de la película Misión Imposible. Esto fue un adelanto de cómo será la próxima edición de los Olímpicos de 2028, que se celebrarán en Los Ángeles. Los atletas bailaron a ritmo de la banda francesa Phoenix, que encendió el escenario. El viajero dorado fue el protagonista de la obra teatral que dio cierre a París 2024. Esta celebración incluyó la participación de más de 100 bailarines, acróbatas y performers, y se destacó por su concepto ambientado en un mundo futurista, donde los Juegos Olímpicos han desaparecido. Al final de la ceremonia, el nadador francés Leon Marsand, quien logró cuatro medallas de oro y cuatro récords olímpicos en París 2024, rodeado de atletas de otras naciones, fue el encargado de apagar la llama olímpica, la cual volverá a encenderse en 2028. Francia a luz de campeones.